Muy buenas noches, tardes noches a todos. Gracias por estar aquí en esta charla del día de hoy. Cuando entraron seguramente les dieron un folletín en donde está un poco de qué se va a hablar y quiénes somos cada uno de nosotros que estamos aquí sentados. Yo me presento, mi nombre es Inti Raimi, pertenezco a Unión Latinoamericana Producciones, gestionamos Auditorio Oeste y Santana Bar también. Y les presento aquí a mi derecha a Martín Rea. Buenas, ¿cómo están todos? Martín está trabajando en lo que tiene que ver con el Festival Emergente y los festivales que tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires. A mi izquierda, Mariano Botti, también. Buenas, ¿cómo va? Manager del bordo, bueno, gerente del microestadio Malvinas Argentina, ¿se llama? Sí, el director de Mariano, de repente. ¿Cuál es el oficial? El oficial es Estadio Cubierto Malvinas Argentina. Ahí está. Bueno, group, las fiestas clandestinas, groupstock, varias cosas, rock y reggae. Va a empezar Mariano, que va a hablar principalmente de lo que tiene que ver con la organización de eventos masivos. Básicamente, la modalidad para armar un espectáculo de este tipo de condiciones. Primero y principal es, entre otras cosas, pedir un permiso, lo cual es bastante obvio, a la autoridad competente de la zona. En nuestro caso es el gobierno de la ciudad. Entonces, nosotros pedimos una solicitud que implica, señores de la ciudad, quien corresponda, tal día vamos a realizar tal evento, que va a tener las tales características. Vamos a hablar más o menos de un evento, por ir a un recital, que es el más convencional y por el que más les interese a ustedes. En este caso, nosotros tenemos toda una serie de gestores y presentamos ese tipo de permisos, a lo cual el gobierno nos dice, muy bien, muchachos. Entonces, ¿ustedes quieren realizar esto? Para hacer esto, tienen que hacer toda una serie de condiciones que ustedes tienen que cumplir para que les habilitemos el estadio, porque como bien les dije al principio, no es un estadio que está habilitado, que podemos abrir las puertas, prendemos todo y hacemos un recital. Martín, seguro muchos de los que están aquí se están preguntando, ¿cuál es el criterio que tenés a la hora de elegir los grupos y los espacios en donde vas a programar cada uno de los eventos? Por lo general, el espacio ya viene de antes. O sea, te dicen, cuando te llaman para producir algo, te dicen, bueno, va a ser en tal lado o va a tener tantas sedes, en el caso de un festival que tenga varias sedes. Entonces, lo que haces es hacer un scouting de las sedes, que es ir, conocerlas, ver las capacidades que tiene, la capacidad real, ver qué tipo de espectáculo se puede poner y qué tipo no, por cuestiones características de los lugares. A partir de eso, ves que puedes programar. Y también es cierto, en el caso mío, que la mayoría de los eventos son de entrada gratuita. No tengo por ahí lo que tienen ellos, que tienen que convocar a artistas que vendan entradas, que realmente sean convocantes. En este caso, yo puedo jugar un poco con la marca del festival para la convocatoria. Y no tengo la presión de la venta de entradas. Pero sí tengo la presión de que si programo mal y viene más gente de la que debería, voy a tener problemas. Y voy a tener toda una circunstancia que va a ser desgastante para todos. Empezando por el público, ¿no? Alguien que vino hasta un lugar y no se queda fuera de un show, no va a tener una buena actitud y eso va a generar todo un problema. Lo mismo que si hago algo que me parece que es recopado, que sé yo, pero que no lo promocione bien y no viene nadie, también es cierto que desperdiciar recursos del Estado no está bueno. Habitualmente se utiliza esto de armar una grilla de gastos con un Excel y se hace una proyección de la cantidad de gente que uno espera que puedan venir. Eso sería una manera prolija de hacerlo, pero muchas veces no se hace. Sí, eso es importante, muchachos. Por más chico que sea el evento, cuando es un evento privado, obviamente siempre, y cuando hay un promotor o un productor de por medio, uno de los objetivos también es que sea rentable. Y para que sea rentable, no es que decimos, bueno, esta banda me gusta, este lugar me gusta, entonces alquilo el lugar, contraté la banda y bueno, vamos a hacer el show. No, hay que ver una serie de cuestiones más, ¿no? Como cuáles son los costos del lugar. Que por ahí este es un tema puntual que no estamos tratando hoy, pero que es interesante lo que es la producción en sí de un evento. En cuanto al corte de tickets, o sea, armar una planilla o una grilla de gastos o lo que va a ser un bordero, si es una coproducción con un grupo, es súper importante saber alquiler de salas, sonidos, luces, temas de habilitación, todo lo que sea promoción, seguridad, etc. Ver en cuánto, por ejemplo, tengo 100 lucas de gastos, ¿en cuánto pongo el ticket? Hay que ver, el ticket tiene que ser un equilibrio entre lo que está dispuesto a pagar la gente y lo que a mí me da resto como para poder al menos empatar los gastos y obviamente tratar de ganar algo. O sea que todo lo que es prolijida en cuanto a afrontar una producción privada es importante. Y también es cierto que eso tiene que ser parte de una estrategia. En el caso de que sean un productor lo van a ver como una situación particular de una sola vez. Pero en el caso de que ustedes sean managers, establecer que eso sea parte de una estrategia, ¿no? Es decir, bueno, voy a hacer un show en este lugar por la cantidad de gente que vengo convocando, establecer, como decían ellos, en una grilla cuál va a ser el punto de equilibrio, con cuántas entradas empato. En negociación hay como tres ecuaciones que se mencionan. Una tiene que ver con gana-pierde, que es que una parte gana mucho y la otra pierde. Pierde-gana, al revés, ¿no? La primera parte pierde, aplastada, entre comillas, por la segunda. Y la ecuación ideal que es la gana-gana, ¿no? Donde las dos partes se van con la sensación de haberse llevado algo positivo de esa negociación. Este es, por ahí, el ideal, ¿no? A la hora de producir. Porque cuando vos, en la jerga, pusiste a uno, probablemente lo que decía Martín, ¿no? La próxima vez no vas a tener la misma oportunidad y seguramente si volvés a hacer algo con esa persona, esa persona va a tratar de ponerte a vos, ¿no? Sí, el show de interés es también, porque, a ver, por ejemplo, todos nosotros creo que hemos sido managers alguna vez o lo seguimos siendo. Por ejemplo, yo como manager, muchas veces hay un montón de shows donde no se ganó dinero, incluso por ahí se perdió, incluso el productor perdió, nosotros como banda perdimos, pero para nosotros como banda no sirvió. Entonces, igual ganamos, más allá de que no hayamos tenido que poner dinero o hayamos perdido plata. Yo otra cosa que veo habitualmente, y que me gustaría que también desarrollemos un poquito, es que se piensa el evento con que, en la parte de comunicación, con que hay que difundir solamente, ¿no? Que con difundir alcanza. Y yo le voy a agregar una cosita más, ¿no? Que muchas empresas tienen como departamento, y que Martín ha trabajado en varias compañías que tenían ese departamento, que es la parte de marketing. Marketing no significa vender, que es una idea equivocada por ahí que tenemos habitualmente, sino significa, en algún punto, generar acciones que promuevan el deseo de las personas. En este caso, tenemos un evento y tenemos que, de alguna manera, generar acciones que provoquen deseo en los posibles asistentes para que vengan a ese evento. Es muy importante que vayan a ver a las bandas de los demás. Porque seguramente en este lugar hay mucha gente que dice, no hay lugar para bandas nuevas, no hay que nadie, qué sé yo, pero cuando tocan bandas nuevas no van a verlas. Ni aunque tengan la chance. Vayan. Esa información es valiosísima. Digo, esas redes de ir a bandas que no conocés, a establecer contactos con bandas que pueden ser para compartir shows, o para verlas, simplemente. Digo, darse la mano uno al otro es fundamental en esta etapa. En eso se basa. Así que quédense. Muchas gracias. Gracias.